Hola futboleros, aquí estamos con un duelo de equipos brasileiros, en este caso se va a jugar en Maracaná, en el estadio, jornalista Mario Filo, Maracaná, Río de Janeiro, el equipo carioca, rubro preto, el flamengo, recibe al equipo de Cruzeiro de Belo Horizonte, Cruzeiro Sport Club, 8 de agosto de 2018, 21 a 45, arbitraje del señor Pitana, Rossi y Maidana los asistentes, Espinoza el cuarto, árbitro, como dijimos, flamengo y Cruzeiro se ven las caras, los dos del fútbol brasileiro, que están disputando el brasileiro hoy por hoy, flamengo que era puntero hasta hace poco, hasta la última fecha, digamos, perdió 2-0 frente a Gremio y ahí perdió la de visita, ahí perdió la punta, empató a uno con el Gremio, pero por la Copa de Brasil, 4-1 le había ganado a Desportes y Recife por la brasileira, 1-1 empató con el Santos de visita y 2-0 le ganaba el clásico también al Botafogo, una especie clásico, un derby ahí de Río, el equipo, bueno, se encuentra segundo en la tabla a un punto del Sao Pablo, recientemente lo pasó, porque estaba puntero o flamengo, 17 fechas, una diferencia de más 16, 34 puntos, como dijimos, a un punto del San Pablo que tiene 35, y abajo tiene a dos puntos abajo, 32 tiene el Inter, internacional. El Cruzeiro, que anda fuera de zona de Taza Libertadores, viene a empatar a uno con el Victoria de visita, por Copa de Brasil le ganaba 1-0 al Santos de visita, 2-0 perdió con el Sao Pablo por el puntero, 2-0 perdió con el Corinthians de visita también por la liga, y 2-1 le ganaba el Paranaense como local, se encuentra octavo, como dijimos, fuera de zona de Taza Libertadores, hasta el sexto, hasta que es Palmeiras, 17 jugados, 25 puntos, una diferencia de más 0, o sea que no tiene una buena diferencia de gol. El Flamengo va a ir con Diego Alves, Rodinei, Rodolfo y Juan, William Arau y René, Everton, Ribeiro, Cuellar, Lincoln, Diego y Lucas Paqueta, Mauricio Barberi es el DT, Cruzeiro con Fabio, Edilson de D. Leo, Egidio, Eriki, Lucas Silva y Robinho, Thiago Neves, Arrascaeta o de Arrascaeta y el Argentino Barcos, Mano Meneses es el DT del equipo de Cruzeiro de Belo Horizonte, Así que, vemos triunfo de local, triunfo de Flamengo, y con una diferencia de gol, creo que un más 2.5, vemos triunfo de Flamengo, la diferencia de más 2.5, 60% para el triunfo del rubro preto, 60, 30% para empate y 10% para el Cruzeiro, muy buen equipo el Flamengo, Cruzeiro no está andando bien, y creemos que va a prevalecer el equipo, sobre todo también por una cuestión de localidad. Nada más, como siempre, muchas gracias, abajo en la descripción tenés el link para el aporte futbolero, como siempre, les agradecemos, abrazo de gol para todos, que Dios los bendiga, los proteja, los acompañe, a ustedes futboleros y a sus familias.